¡Suscríbete al canal! Porque, no sé, como que le doy mucha importancia a los haters. Les decía, creo que le doy mucha importancia a los haters, tanto que voy a hacer mi roast. O sea, sí, muchos lo han hecho el roast, de hecho muchos me lo han pedido, por eso pues lo estoy haciendo también. Pero siento que deberíamos de hacer más canciones para la gente que nos apoya, porque son las personas que lo merecen de verdad. Pues mis niños, sinceramente, son muy importantes en mi vida, los amo mucho y pues algún día les voy a hacer algo así de bonito. Por lo pronto vayan a ver el de Yarisa, les dicen la pantalla hacia arriba y comentenle muchos diamantitos de mi parte. Los amo, buenas noches. Pues en serio, de verdad, muchísimas gracias por ser personas tan especiales en mi vida, en nuestras vidas. Hoy a pesar de pues los problemas que hay y todo, se sentía el amor, nos trataron súper bien. Y mañana nos presentamos aquí en la ciudad de México. Gracias en verdad por estar en las buenas y en las malas, los amo mucho. Ahora sí me voy a dormir porque estoy muy cansado. Mañana va a ser un día pues muy loco, pero muy lindo. Los amo, nuevamente se los digo, chau. Buenos días, familia Pantojita. Espero que estén muy bien, los amo. Hoy vamos a tener un gran día. Meet and Greet en CDMX. Oh, oh, qué buena rolita, sacó mi compa Dapo, por cierto. Les dicen la pantalla hacia arriba si la quieren escuchar. El video quedó genial, bro. ¿Cierto, familia? Hablando de rolitas, hablando de música, me fascina. Hoy llegó a 50 millones de reproducciones. Wow, 50 millones, 50 millones. ¿50 millones? ¿50? Sí. ¿Qué digo? ¡Qué hinchos! ¡Bail la vay! ¡Bail! ¡Bail la vay! ¡Bail la vay! Buenos días mis niños Ya vamos camino hacia el meet and greet En CDMX Aquí en la Ciudad de México Esta ciudad que tanto amo Aquí está la calle a vlogs Estamos listos Estos lentes me los regaló ayer una chica Y me dijo quiero que te los pongas algún día Y hoy me los puse Linduras quiero abrir una nueva sección en mi canal Que es de cocina Yo de cocina Yo soy yo de cocina No creo que eso pase Así que motívenme y mándanme las recetas que les gustaría que yo hiciera Porque ya voy a empezar Linduras Yo aquí los amamos Nosotros aquí Muki, Ciudad de México Linduras y Pasoquitas, Ciudad de México Gracias por venir, papi ¿Cómo te llamas? ¿Qué buen perfume atrás, eh? Trae un buen perfume, señora Miren, vean lo abusiva que es la lindura mayor Ella firma así cuando yo firmo así O sea, no sé Es que Juan de Dios es una lona Díganme, ¿cómo les gusta más? ¿Como Kim o como yo? Voten Voten Oigan, bueno Le llevaron esto a la niña y no le gustó porque la firma la quería aquí Entonces sí la voy a hacer muy grande No seas copiota Yo conozco a ella Ella es una seguidora de nosotros muy fiel, muy linda Ella hizo el mejor La reconozco perfectamente Yo ya firmé, ahora falta Juan de Dios Véanlo, véanlo, véanlo Caminando juntos Ready Te amamos Familia, vean esto Estas tres hermosas, solo las causantes Las que hicieron este arte Un abrazo Solo quiere que vean esto No les recomiendo usar ropa blanca en algún meet and greet Vean, está todo manchado Maquillaje, colores Vean el pantalón sucio No importa niñas, manchenme Échenme su labial aquí, no importa